Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana, continuamos aquí en Primeras Noticias en la mañana de Canal 26. Una vez más nos vamos a Sudáfrica, decimos quinta cumbre de los países del BRICS. En Johannesburgo está hablando Vladimir Putin telemáticamente. ... basado en el derecho internacional es la observación de los principios clave del derecho internacional. Vemos que la política de hegemonía provocó una crisis grave en Ucrania y la defensa de los intereses exclusivos del colonialismo y neocolonialismo causa problemas. Pero también nos gustaría subrayar que estos intentos por parte de algunos países de mantener su hegemonía no nos permiten defender el futuro. Y nosotros queremos poner fin a la guerra desatada por el occidente en Ucrania. Y les agradecemos mucho a nuestros colegas de BRICS su participación activa para llegar a una resolución justa del conflicto en Ucrania. Estimados colegas, nosotros, como ya he dicho, defendemos el orden multipolar del mundo, un mundo más justo, un mundo basado en el derecho internacional. Los estados de BRICS van aprovechando su potencial, como ya se ha dicho antes, es un bloque en el que viven 3.5 mil millones de personas. Y en la década pasada, las inversiones de BRICS en la economía global se duplicaron y las exportaciones globales representan una parte importante de las exportaciones internacionales. Vamos buscando cumplir con los objetivos propuestos hasta el año 2025. Vemos crecer la diversificación de las exportaciones y la transición a las monedas nacionales para los pagos mutuos. También vemos una necesidad de transferencia justa de las tecnologías modernas.